La maestría se basa en la necesidad de formar profesionales que lideren los diferentes ámbitos que abarca la gestión humana en todo tipo de organizaciones, con una concepción integral del desarrollo del ser humano como ciudadano, favoreciendo y potenciando las capacidades individuales y organizacionales. Busca desarrollar en los profesionales sensibilidad social y capacidad crítica, innovadora e investigativa, que le permitan trascender de lo funcional de los procesos de gestión humana hacia una capacidad creativa y de pensamiento complejo sobre los fenómenos sociales y humanos en el contexto organizacional. La maestría en gestión humana es una maestría en modalidad de profundización que tiene tres dimensiones, humanista, de gestión y científica. Está orientada a profesionales de cualquier disciplina, a docentes, investigadores y consultores interesados en el área de gestión humana. La maestría es pertinente en tanto busca formar profesionales que trasciendan de lo funcional de la gestión humana, hacia concebir al ser humano en la organización como un sujeto integral, promoviendo el trabajo digno en las organizaciones. La maestría es de corte humanista, integral y científico, que no solamente busca que las personas se desarrollen como seres humanos integrales que son, sino que también trasciendan con sensibilidad social, espíritu crítico y creativo. Pueden aspirar profesionales de todas las disciplinas interesados en trabajar en áreas de gestión humana, tanto de organizaciones públicas como privadas, así como a docentes e investigadores vinculados a centros de educación y personas interesadas en la consultoría en gestión humana. El egresado de la maestría en gestión humana podrá entonces fungir como gestor en áreas de gestión humana en las organizaciones, pero también podrá desarrollar docencia, investigación y consultoría en organizaciones públicas y privadas en el área de la gestión humana. Consulte más información sobre este y otros programas en www.uda.edu.co barra posgrados.